¿Qué me dijiste ahorita que a ti no te gustaba el talk? ¿No se conocía en español? No me gusta. ¿Cómo se conocía en español? No me gusta montarte, pues le dicen de muchas formas el montarte, la chukis, encaramarte los huevos, pues ya. Sí, básicamente cubrir tus genitales. Pues ni cubrirlos, ni siquiera te los cubres, haces otra cosa más fuerte, pero a mí no me gusta. A mí no me gusta, es una actividad atroz, es una... Amigos, escuchen bien lo que les voy a decir. El drag es un deporte extremo. Sí, ahorita es una... Sí, te lo dije, y es cierto. El drag es un deporte extremo. Tony Hawk, tieso. No, 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 no. Es que de plano los vengadores me tienen miedo, yo creo. O sea, con esos trajes tan ajustados, esos tipos desearan. Es que la neta, a mí no me gusta. A mí no me gusta montarme. Hacer drag ya de por sí es una actividad muy difícil como para estar aguantando dentro de tu cuerpo tus genitales y traerlos allá adentro y que se muevan. Ay, no. No sé si la gente sepa qué es hacer el talk. No sé si sea necesario que lo diga. Creo que sí es necesario. Que estaba viendo un video acerca de eso y ya sacaron como que una prenda que te ayuda a tener todo ahí. Sí, sí, sí. Justo porque hay gente... Bueno, en la temporada que vi, había gente que estaba patrocinando con cinta masking. Oh, my God. Qué fuerte. O sea, para hacer el talk, ¿sabes? O para ir para la peluca. O sea, entonces me hizo padre que ya hayan progresado en su manera de no sufrir tanto. Ay, qué fuerte. Pues es que mira, si sigues sufriendo, simplemente es más seguro. Para hacerte el talk, básicamente, lo que tienes que hacer es... Es suscribirte a este canal. Es seguir a... Es seguirme en todo mi red. Sí, totalmente. Si no estás suscrito en este momento, por favor, te recuerdo que te suscribas y te vamos a hacer un talk. Y si no te suscribes, eres oficialmente considerado como una persona homofóbica, transfóbica. ¿Cómo? Racista, clasista y... Ay, no. Claro que no. Este, bueno, sí. Sí. Es que mira, el talk, básicamente, es tomar tus genitales y meterlos dentro de tu cuerpo. O sea, literal, para los hombres que estén viendo esto o las personas que tengan testículos. Ajá. Que han vivido esa experiencia por accidente, pues cuando es a propósito. Sí, cuando es accidente es horrible. Ya sé. O sea, literal, los metes en tu cuerpo. Literal. O sea, dentro. Y ya que están dentro, tomas en donde estaban y tomas tu ajá, tu pisporrita. Y la jalas hasta donde llegue, hasta donde el cuerpo aguante, hasta donde la naturaleza te haya regalado. Y ya que está así, en cintas, literal, pones capas de cinta. A veces ponen una toallita o un papel o algo que haga que la cinta no lastime. Pero en sí, se pone esa cinta. A veces pone otros tipos de pegamentos. Y encima de esas capas de cinta ya va cierto calzoncito, cierta prenda que a lo mejor tú hechices ahí para hacerte tu talk. ¿Qué le dicen? Pero es una actividad bien atroz porque... Se escucha muy innecesaria. Se escucha... No, no solo... No sé si se escucha. Lo es y se siente innecesaria. Neta, es una actividad horrible. ¿Y por qué la gente lo hace? Se suscriben plebes. O sea, la neta, no sé. Yo les he preguntado y yo les digo... O sea, sí, hay gente aquí que sí lo hace. Claro. Ok. ¿Te sorprenderías de las personas que se montan? Porque no nada más las dragas se montan. Ok. Lo dejo a conciencia de la gente. No nada más las dragas se montan, amigos. También actores. También personas trans. O simplemente personas a las que no les gusta que se les note ahí. Yo no tengo problema. Yo soy drama con rama. No, yo no tengo problema con que esto se note, la verdad. Yo estoy muy a gusto con lo que Diosito me dio. Yo no quiero esconderlo, ni taparlo, ni nada. Ok. Aparte de que hacerlo es muy peligroso. ¿Ya lo has intentado tú? No lo he intentado. Ha ocurrido. Y no... Es que neta, te lo juro que ha sido lo más... O sea, de las peores experiencias que he tenido. Y mis amigos que lo hacen, es como que... Ay, no. ¿Por qué? O sea, ¿por qué lo haces? Sácatelos, sácatelos. O sea... Porque literal es así como todo ese rato. Todo ese rato. O sea... Imagínate traerlos adentro y luego encintado. Y no te puedes sentar bien, no puedes... Ir al baño, o sea... Oye... Y regresar. Las dragas no vamos al baño. Las dragas no ni damos. No nos damos nada. Las dragas no vamos al baño. Las dragas a veces comemos. A veces no. Yo no he desayunado. O sea... A la madre. Ajá. Es que... Es que... Ay, no. No hagan dragas. No, no es cierto. No, sí hagan dragas. Está muy padre, pero... Es un deporte extremo. Es un deporte muy extremo. Mejor hagan motocross. Mejor vayan a las olimpiadas y van a sufrir menos. Y quizá ganen una medalla. Yo creo que una draga podría ganar una medalla. Porque ser draga... Tienes que tener condición. Tienes que tener resistencia. Tienes que tener mucha audacia. Tienes que tener flexibilidad incluso. O sea, neta que ser draga es un deporte muy extremo. Y lo recomiendo tanto como no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque yo lo recomiendo como una experiencia. Pero no recomiendo ciertas cosas. Como por ejemplo el TOC. Que se tiene acostumbrado a hacer. Porque es que son unas atrocidades. Que yo me quedo... ¿Qué más has escuchado? La iglesia le teme al drag. Con razón le temen. O sea, la iglesia... Los castigos de la Santa Inquisición le tienen un miedo al drag. Se hizo un octavo pecado capital. Totalmente. El drag debería ser un octavo pecado capital. Pero pues yo encantado de estar aquí pecando. ¿Qué más hay que tú dices? A la madre. Eso está un poco fuera de cualquier... Este... Lugar sano para un ser humano. En el drag. Ajá. ¿O crees que eso es lo más? Pues mira. No tienes que andar en tacones a fuerzas. A mí me encanta. Y yo entre más alto el tacón mejor. No tienes que andar en tacones a fuerzas. Pero acepto y reconozco que sí tienes que tener cierto control de con qué caminas. Porque la mayoría de las dragas usamos tacones. Entonces usar tacones también puede ser muy doloroso, peligroso. Más si haces show. Yo me aviento unos brincos que... Uf. Pero hay otros quienes no lo hacen. Entonces les es más fácil andar en tacón. Hay otros quienes no soportan el tacón y usan otras plataformas y demás. Sí. O hasta tenis. O botas. Ajá. Pero pues... Pues es que son muchas cosas que yo te diría. Pues mira. Los tacones son muy difíciles de soportar. Montarte es un pecado. Este... ¿Qué más? Cuando... Hay quienes se encintan también las boobies. Como para hacerse una ilusión. Y luego se las maquillan y así. A mí no me gustan las boobies. Entonces yo no me hago nada. Pero... Pero tengo un amigo que se encinta las chichis. O sea, se encinta aquí en el pecho. Para... Literal. Para resaltar las chichis. Para que se unan y se... Y se compriman. Y se sienta como un busto femenino. Este... Y cuando... Ay no. Le salieron unas llagas cuando se quitó la cinta. Por eso les digo. Es que... Ay no. Es que ojalá que empiecen a sacar productos para dragas. Porque... La vida... La vida no está preparada. Y el universo no está preparado para empezar a iniciar con la mercadotecnia drag. Pero... Aquí. Yo creo que en ningún lado. Porque fíjate que no he conocido a nadie que fabrique productos específicamente para dragas. A menos otras dragas que por ejemplo peinen pelucas súper estrafalarias. O de que hagan pestañas. Yo hago mis propias pestañas. No lo alto que te decía. El... La prenda esa. O esa prenda. O sea como tal no se venden como una... Alguna marca que lo haga. De que esto es para personas que practiquen. Sí sabes. No es como que mi top Gucci. Y como que los dos metidísimos. Y aquí de que... Pues no. Entonces. Por eso te digo. O sea. No solo aquí. En muchas otras partes. La vida es que la vida no está preparada. Habrá lugares preparados para la homosexualidad. O para muchas otras cosas. Pero es que para el drag todavía está pesado. La vida no está preparada.